¿Y por qué tiene que estar Espacio Sinaloa en tus eventos? Empezando por el mejor equipo adecuado para que tu evento sea recordado. Espacio Sinaloa le otorga a tu evento la mejor calidad en video y fotografía. Tanto en edición como en publicidad para que más gente asista a tu evento y la diversión sea compartida. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Espacio Sinaloa. Y recuerda, donde está Espacio Sinaloa, ¡estamos todos!